Nada mejor en un día en el que uno no puede esquiar por lesión o por lo que sea que cogerse una avioneta e irse a volar, por ejemplo, desde el aeródromo de Santa Cilia a ver las estaciones de Astún, Candanchú, Formigal o Panticosa. Al fondo. Jaca y al fondo las montañas de Panticosa. Y en este bichito es el que vamos a volar.